¿Cuántas monedas de oro? ¿Trescientas? ¿Trescientas? Vaya puta mierda, wey. Pues si, pero bueno. A ver... Ahora, ahora también no digo, esperarse un momento. Ahora, ahora estoy vestido. ¿Cómo escribo? ¿Quiero escribirlo? Eh, pues coño. Le das a... Un poco con el ratón. A la izquierda. Encerca. Y ya está. No, le quería preguntar una cosa. ¿Puedo usarlo? No, está aquí. No, pero del equipo. Ya coño, pero bueno. Ya no está, ya no está. Bueno, wey. Haberle estudiado. Le quería preguntar, le quería preguntar por qué ha tenido la mineral en la espalda. ¿Por qué le hablas con plavos? No, pues no. Yo por cierto creo que puedo poner... ¿Qué puede poner, wey? ¿Qué puede poner? Pues no lo sé, wey. Ya te lo sé del siguiente capítulo, wey. Porque no lo sé, no me detienes. Hostia, qué bueno. Yo puedo poner... No es... Dámelo eh. ¡Vamos! ¡Vamos! Oye. ¿Qué? ¿Qué misión estamos haciendo? ¡Ehhh! ¡Matar! Vale. ¡Uii! ¿Es que a nivel son? Vale, no me la va a jugar la son. El desastre de los bribones se lo ha dado. De los bibelones, wey. De los bibelones. Hostia, la ha dado fuerte, eh. ¿Qué pasa? Dime, de los bibelones. Ted Talmud, me vale cuenta de que vamos a grabar esto. Hostia, ¡oh! Hostia, siempre. ¿Sabéis lo peor de todo? Aquí me metí yo sin querer ¿Sabes? En plan rollo con el nivel 15 o así La pasaste mal, ¿verdad? Eh, pues... ¿Te acuerdas el día este que estábamos en llamada? Que vosotros ya os salisteis Del juego Y dije... Me he metido en un sitio Que creo que la voy a adiñar Porque me estoy enfrentando a supervivientes Pues este era el sitio Hostia con el soldado, ¿no? No, este... Está chiquito O sea, le disparas en la pierna y ataba por pulso Si, ya está 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 Si, no aguanta mucho Mejor que viene a confirmar Si A ver, ni la ley tan ley te la al, wey Pero vale Vale, eh Vale, vale, eh Confima, mejor, mejor Que en verdad no mejor es una puta mierda Si no que te la avisa ya en plan No hay que hacer misión, wey No voy a pa' allá Venga, cuestión nada De tener un coche Que me sigue ¿Cuál fue el mal que yo hice? El campamento, el campamento tiene una tanda Ya está Vamos pa' allá Chicos, vení pa' mi vivienda que tengo una tanda de suministros Joder, vamos pa' allá 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 ¿Cómo puedo? Cosa gratis, cosa gratis, cosa gratis, cosa gratis Tienes que darle al mapa, al campamento y a su casa Voy Cosas gratis, cosas gratis, cosas gratis, cosas gratis, cosas gratis, ¿dónde están las cosas gratis? Ahí están las cosas gratis Oye Bueno, pues ya aprovecho y voy un momento a mi casa a dejar cosas Oye ¿Puedo poner esto? ¡Ojo chicos! ¡Vaya para acá! ¿A mi casa? ¿Eh? ¿A mi casa? ¿Yo? Ah, yo... Yo... Siento decirlo, pero me voy retirando ahora un segundo que tengo que atender a un asunto de error escrito. Va, tranqui... Dime. Ya sepa... No puedo hacerlo. ¿Y no es más fácil de hacer esto? Ah, ¿ya tienes casa? Ah, vale. Tiene que hacer el modo construcción caer. Mira, mira, a ver si tengo que ver eso. ¿Eh? ¿Cómo que el sistema? Mira, mira, mira. Aquí no entra ni Dios. ¡Aquí no entra ni pito! Pero esto es la... ¡Ah, claro! Esto es lo que tú puedes comprar, ¿no? No es la verdad, no es la verdad. Pero esto es... Sí, por eso, por eso. En plan, esto es lo que tú puedes comprar como defensa. ¿No? No sé, a mí me lo han dado. ¿Cuándo? Antes. Capaz que yo también lo tengo y no me he dado ni cuenta, ¿verdad? Pues posiblemente. ¿Porque yo soy nivel 38? Consigualmente, perdón. Baja ya, güey. Bueno... Uy. La otra... ¡A mí no me hagas en luso, eh! Perdón. ¿Te hablan ruso? ¿Quién? No me han comido tabujas. El pobrecito. Chavi, güey. A ver... Creo que más me han achado. Ah, mira qué bonito, güey. Lo que más... Lo que más ha tocado. Me ensordezco, ¿vale? Que me tengo que meter. Mira, lorito. Voy, güey. Eh... ¿Dónde estás? Ah. ¡Ay! Qué bonito, güey. Qué bonito, puede estar aquí. Comiendo en la boca. No te hago una queja con mi casa. Ya, la verdad es que... La verdad es que no. Es como todo súper... caótico. No, 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 no. Y le... Y de repente algo... Algo cute. Algo... Algo normal. Es que ha quedado, güey. ¿Sabes lo que pasa? Dime. Que la pintura vale... Sale olito. Y no se puede pintar porque vale oro. Vale, güey. Ah, tu mamá. Dale, por una vez que sí que es un insulto. Normalmente te digo cosas bonitas del luso. Bueno, esta vez también te dije algo bonito. No sé, pero tu mamá pues hará eso. No, güey. Mi mamá no me come la pola. ¡Hala! Que la pola me salió un poco extraño, la verdad. ¿Qué? ¿Qué? Que salió un poco extraño, sabido. No sé, güey. ¡Pinche salido, güey! ¡Pinche salido, güey! ¡Pinche salido, por favor! ¡Pinche salido, por favor! ¡Pinche salido, güey! ¡Pinche salido, güey! Lo que no entiendo es cómo es el tema de los fondos. No sé, pero estamos peleando los fondos. Bueno, sí que es cierto que ayer... No, ayer hice todo, ¿no? Tenemos 1.300 de actividad... 1.030 de actividad. Necesitamos 6.000 aquí. 2.000 aquí. No sé. No sé en dos såuen. No quiero la echa del otro. 6.000 aquí. 5.000 aquí. ¿El helicóptero débil $10? No sé. Se merece el área. Pues yo voy a aprovechar y voy a hacer lo de los cuervos, tío, para mejorar la full, todo lo que pueda. ¿Sabes? Ah, vi aquí, viven en el campamento. A ver, dime que puedo ir a Isla Polaris. ¿Puedo trabajar lo mismo? ¿Tú sabes lo que tengo? Puta sed. No, mami. Tengo sed, tengo hambre, mira. Tengo todo. Menos a alguien que te quiera. Dale, güey. No es que tú me querías. Sí, güey, pero ya me entiendes, güey. Dale güey Chalo, no se va, se le escucha al fondo No que me querías güey Se va, se va a beber a por agua Se le escucha al fondo Buenas noches güey, no me voy a por agüita Mientras se me ha visto en cámara beber agua, ¿sabes? No puedo trasladar la casa, tío ¿Por qué no puedes? Ya no, a ver si... Me está persiguiendo un lobo, ¿verdad? Ah, no, me está persiguiendo un zombi que suena como un lobo Muere Ay, que me persiguen muchos ¡Ah! Elijo una nueva ubicación para tu vivienda Pero espérate Ah, la isla La isla por la que se está siendo desarrollada Pues es posible Es posible, tú ten en cuenta que el juego acaba de salir Por eso no me ha dejado para el lado Por eso no me ha dejado para el lado Dejo el equipo porque esta mujer se ha ido Pero estamos en su equipo No, no, no No, no, no Yo si quieres te... Eh... Esos sectores Coño, aquí se me viene Se me viene Se me viene Se me viene ¿Puedo comprar comida en el comedor? Ah, aquí, ahí Ah, güey, ya me encuentro en el campamento de uno Esos shots han alertado a más zombies Clear a esta una o se van a seguir Vaya Tienes que hacer misiones Que ahora Misiones nivel 15 Siendo nivel 38 Porque no me la puede soplar más los zombies Tienes que hacer misiones que están golpeando Como vaya, me están golpeando, Cleo Creo que me pegan No, 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 no Voy a buscar clases en la casa, y vas a investigar la investigación para ser. ¿Su casa? Las personas que tienen medallas que ya no pueden encargar su casa. O sea, si no tienes algo concreto no puedes o qué? Si no te dejo no puedes. ¿Cómo? Ah, bueno, claro. Si a mí no me sale del cojón, no puedo. Hombre, a ver, tiene sentido. Al final es tu... Yo no soy el líder de nada. Claro. Ya ha salido bastante más caro. ¿Eh? Al final no es tuve más caro. ¿Por? Veo que solo baja. El dinero de la capa O. Es que no sé cómo funciona el tema de los... De eso. Tampoco. Porque yo pensaba que era haciendo misiones. Pero claro, si sigue bajando... Es que no es con misiones solo. A ver, sé que se pueden conseguir cosas. Y se nos han conseguido ya, pero... Y no será... Que eso... No. Se consigue con... La plata de... De cuando vamos a... La mierda esta. A la fogata. A la fogata. Sí. De las... Ocho. Es que no tengo ni idea. A ver, hay alguna cosa de campamento. Fondo, o sea, el registro del campamento. Es que... El puto mantenimiento del campamento fue muy bien. ¿Sabes? Sí. O sea, es que es una pasta. Ahora tengo 81.300. Eso es más que ayer, eh. Sí. Sí. Eh... Veintipico mil. Sí. ¿Al principio de la tarde al menos? Te lo puedo confirmar de todos modos con el directo de ayer, pero... No, 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 no creo. Ah, mira, aquí están las defensas, güey. Aquí están las defensas. Está haciendo suministros de campamento. Si le das a esto, te sale ahí. Recuerda siempre, por favor, vete a la cocina y en la segunda opción, compra algo. Sí, puedes. Todos los días compro... Te digo porque nos dan 500 estas de dinero para el campamento. Eh, todos los días compro. O sea, siempre me voy a la agenda, tiro pa... Tiro pa abajo y hago el de... ¿Cómo se llamaba? No, delicios no. Fiesta tampoco. ¿Suministros era? Sí, el suministros. Y me compro la tercera. Lo de la cámara, nivel 1. Ah, vale. De hecho, abajo te salen las compras de hoy y las compras de ayer. Ah... Vale, bro, ya sé, ya sé. Nah, ha sido un genio. Sí, tenías tu razón. Me queda de todo. Eh, tenemos que... todo. Tenemos que mejorar el campamento al 2, cuando bajemos el campamento al 2, lo de cámara. Sí. Eh, necesitamos tener la cámara, digamos, eh... Sí. Mira, por ejemplo, ya puedo desarrollar el Lago del Sol, para poder vivir ahí. Vale. ¿Vale? Sí. Sí. Entonces, eh... Cuando tenga eso, puedo desarrollarlo... Bueno, pero lo puedo hacer ahora. Lo que voy a hacer ahora, porque los fondos son mil, lo que necesito. Y necesitamos ir subiendo cada vez en la cámara. ¿Qué pasa? Que cuando lleguemos al 6, el nivel de cámara 6, tenemos el de la isla Polaris. Entonces, ya nos podríamos trasladar ahí. Sí. Sí. Así que, de un momento, ya voy a desarrollar el Lago del Sol. Se está desarrollando. Ahí te sale. La segunda vez que se inicia el Lago del Sol, comenzamos a subir. Sí. El 24 ya está desarrollado. Perfecto. Ah, podría estar, ¿no? Fácil, en verdad. Sí, es fácil. Ya no te dirás tú que... Luego también, por lo que he visto aquí, podemos desarrollar... Las cosas. Tanto el carrusel, la rueda de la fortuna, la montaña Rusia y el globo. La... La montaña Rusia. Joder. Ya, güey. Ya, güey. Sí que ha cambiado de repente la montaña Lucia, ¿no? No te mueras. No te mueras. Es que estaba con el vape retrasado. Que gilipollas. Coño, que se me ha metido para adentro. No me lo esperaba, tío. Bueno, como... A ver, es que no me entiendes, me tienes ahí como segunda al mando. Con lo cual, si te quito del medio, soy yo el que manda. Chale, güey. Ahí está esta mujer. Chale, güey. Tú estás... Tú estás de tercero con... Con Luna y con mi suegra. Chale, güey. Eso soy yo para ti un tercero. No sé, no. Oye, haré cambios. Es más por el tema de la calificación. Sí, no, ya lo sé. O sea, en estos días haré... Hay algunos cambios. Un tema de errores. A ver. Que ya lo he escuchado, ya lo he visto, pesad. Es un Stitch con capa. Ya lo he visto también. Y un sujetador en las orejas. Ya lo he visto también. Y un sujetador en las orejas. Cosas. En plan... De peluches y de tal. Que habían metido nuevos. Y han metido, pues, un nuevo peluche de Stitch. En pijama. Que me ha derretido. Pero es que luego han metido el peluche de Stitch. De cuando se pone la capa. Y lo que creo que era el sujetador de... O bañador de una de las chicas. De la hermana de Lilo. Y ha sido como... ¡Quiero eso! Vale, cariño. Antes de nada... Ya que te lo pregúntalo a ustedes. ¿Qué? Cuando... El Lago del Sol esté desarrollado. ¿Sí? Nos vamos a vivir ahí. Sí. ¿Cuál era el Lago del Sol? Te lo estoy compartiendo. Ah, vale. Pues sí. Va a ser más fácil que verlo yo, la verdad. Sí, sí, sí. Aquí. ¡Lobos! ¡Ah, vale! Sí, 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 sí. Es lo mismo que es la Polaris. Solo que, pues... ¡VIVO ESTY! Así que cuando podamos nos trasladamos ahí y ya está. Sí, nos vemos a esa zona y luego cuando tengas la Isla Polaris, a Isla Polaris... Sí, pero necesitamos el mejor a la cam...